Alianza Lima quiere lucir su bicampeonato, esta vez a nivel internacional, cuando dispute este 2023 una nueva edición de la Copa Libertadores de América. Como se recuerda, los blanquiazules consiguieron su boleto a la fase de grupos del certamen continental luego de consagrarse en la última edición de la Liga 1. El equipo de la victoria es el tercer club peruano que más veces ha disputado este torneo, pero desde hace mucho mantiene una deuda pendiente. De hecho, los ahora dirigidos por Guillermo Chicho Salas solo han podido superar en cinco oportunidades la fase de grupos en su historia. En dos alcanzaron las semifinales y en tres restantes llegaron hasta los octavos de final. Por eso, hoy te contaremos las mejores participaciones de Alianza Lima en la Libertadores. En 1976, con otro formato de competencia, los íntimos tuvieron una gran actuación. Aquella vez, Alianza Lima integró el grupo 4, junto a Alfonso Ugarte y los colombianos millonarios e independiente de Medellín. Los victorianos culminaron líderes con ocho puntos y por consiguiente avanzaron hasta las semifinales. No obstante, la historia fue diferente cuando tuvieron que medirse a Cruzeiro y LDU de Quito, donde fueron últimos de su liguilla, sumando apenas un triunfo. Situación similar ocurrió en 1978. Alianza encabezó el grupo 2 con 11 unidades, aquella vez con Sporting Cristal y los bolivianos Daestronger y Oriente Petrolero. Pero Deportivo Cali y Cerro Porteño serían los verdugos del cuadro aliancista en semis. Años después, Alianza Lima logró acceder a octavos de final en tres ocasiones, 1995, 1998 y 2010. En el 95, integrando el grupo 5, junto a Sporting Cristal, Jorge Wisterman y Bolívar, el combinado blanquiazul culminó tercero con cinco puntos. Lastimosamente, más adelante sería eliminado por millonarios de Colombia. Para 1998, ingresó el mismo grupo de Cristal y los argentinos River Play y Colón de Santa Fe. En esta edición, Alianza fue segundo y tuvo que enfrentar en la siguiente fase a Peñarol, con el que caería 3-1 en la tanda de penales. Finalmente, un envalentonado Alianza Lima, dirigido por Gustavo Costas, fue parte del grupo 3 en 2010, junto a estudiantes de La Plata, Bolívar y Juan Aurich. Los blanquiazules tuvieron una memorable performance, goleando al vigente campeón en la primera fecha. Fueron segundos y clasificaron por todo lo alto a la siguiente fase. Pero para lamento de muchos, quedarían afuera en un polémico cruce con la U de Chile, teniendo a la terna arbitral con un villano protagonista. Este 2023, Alianza Lima volverá a decir presente en la Copa Libertadores, confiando en las figuras de Ángelo Campos, Pablo Lavandeira, Hernán Barcos y todos sus refuerzos. ¿Conseguirán llegar a instancias finales? No dejes de comentar y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!